y qué tal mi gente espero que esté muy bien así que vamos a empezar con el vídeo esta actividad le va a ir muy muy bien para la gente que es nueva o está empezando y que tenga pues poco nivel vale que nivel pues yo que sé si tienes nivel 20 pues se va a notar mucho tienes nivel 50 se va a notar mucho tienes nivel 200 no se va a notar mucho que subes mucho de nivel pero sí que se gana mucho dinero casi 50.000 cada pues no sé son 20 rondas que las vamos a terminar todas pero en este vídeo claro he ido recortando el vídeo para no alargarlo porque si no tenéis que ver todas las rondas y no tenemos que tocar nada vale es una actividad que os dejaré abajo en la descripción del vídeo o en el comentario fijado vale la tenéis que agregar vosotros os voy a dejar tres la de pc la de pc 4 es la que estoy usando ahora y la de xbox vale lo dejaré abajo en la descripción del vídeo la tenéis que marcar cerrar el juego volver a entrar vale que al marcarla te sale tienes que reiniciar fecha online porque si no no te va a salir y si no te sale es porque estás poniendo la cuenta mal en tu social club vale así que hay que tener cuidado con eso poner la cuenta bien el único requisito aquí es que tienes que ser nivel 15 porque creo que a nivel 15 ya se desbloquean las partidas de supervivencia en nuestro caso esta es una partida de supervivencia que si no la tienes desbloqueada o sea si no eres de nivel 15 que es muy fácil llegar a nivel 15 chicos que ya he subido un método de ganar 400 de rp cada poco o sea cada 2 segundos o 3 ya lo tengo por el canal por ahí es sin centro de operaciones vale que son los dos pero que nos sirve si tenemos centro de operaciones pues mucho mejor y si no pues sin centro de operaciones ya lo tenéis por el canal vale por si os hace falta digo para la gente que es nivel muy bajo y los demás pues tienes que ser nivel 15 para poder entrar a la sección esta de supervivencia porque si no pues no te va a dejar simplemente te dirá que no tienes desbloqueada la supervivencia así que va a empezar una oleada aquí tenemos armas que si las queremos coger vale aprovechamos la misión esta y cogemos todas las armas que no tengamos por ejemplo lanzacohetes o granadas vale que tenemos ahí y ya pues dejar el joystick así vaya que lo podéis dejar los dos dios tics con una gomita juntar los dos dos en la derecha y de la izquierda pues juntos y ya pues empezará el personaje a dar vueltas para que no nos salga que si no tocamos el mando nos echará en 12 minutos y así como estáis viendo chicos que si no tocamos el mando como os decía que tenía que recortar el audio porque me fallaba ya pues si no tocamos el mando nos echarán 12 minutos nos dirá que por des... o sea porque estabas desconectado pues te echan no te dejan jugar a la partida así que dejar los dios tics como digo siempre los dios tics juntos o mirando hacia arriba o hacia la izquierda para que esté dando vueltas aquí y ya está que igual no necesitamos gastar ni armas ni nada vale como estáis viendo aquí voy a dar unas vueltas hasta que empiece la oleada y que termine y ya luego pasaré a la última oleada que nos dará creo que 3756 de RP vale nos dará un montón de RP para los niveles que por ejemplo si eres nivel 15 y haces esto seguro que subes al 16 17 y a de 1 vale más o menos por ahí porque cuando eres nivel muy bajo se nota muchísimo que ha subido de nivel pero cuando eres nivel muy alto pues no se nota tanto vale que si ya lo sabéis todo el mundo cuando eres nivel 200 pues te cuesta llegar a 201 pero cuando eres nivel 1 no te cuesta nada llegar a nivel 2 vale más o menos para que me entendáis mejor y aquí vamos a saltar ya a la última parte o sea la última oleada que tenemos de 20 fijaros que las oleadas pasan súper rápido llevo de vídeo pues 2 minutos y algo y ya la oleada ya han terminado 2 vale así que más o menos en 15 minutos o 20 como mucho bueno 15 minutos sin ni siquiera estar tocando el mando pues se van pasando las oleadas y se van ganando así que aquí estoy ya esperando la última oleada ya estamos por la oleada 20 la vamos a terminar ya os enseño cuánto me dan de RP cuánto me dan de dinero ahora lo vais a ver a ver si nos salen ya la gente por aquí es que estaba esperando a que me salga el autobús por ahí pero no sé por qué aún no va a salir porque sale y ellos como tienen lanzagranadas como el arma que tenemos allá enfrente de nosotros pues disparan dentro vale disparan dentro del autobús y se explota así que mueren todos igual pasan los cazas y veis en el mapa por ahí arriba que no sé por dónde o sea solo pasan y se van tampoco nos atacan ni nada y ya va a terminar la oleada ya de una vale ahora vais a ver cuánto dinero y cuánto RP nos dan nada chicos espero que os sirva os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo o si no en el comentario fijado vale ya estamos terminando aquí supervivencia superada y aquí tenemos oleadamente terminada ya y dinero pues nos dan 48.750 y 3.756 fijaros que era nivel 171 y ahora soy 172 y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho y adiós